Buenos días, también agradezco la posibilidad que me han dado de estar acá con ustedes compartiendo de una discusión tan importante como es el tema de la salud de los pueblos y sobre todo en el medio de una lucha que ustedes están desarrollando porque este elemento fundamental sea un derecho para todos y podamos tener todos el acceso y la posibilidad de no enfermarnos y si lamentablemente lo hacemos, pues de tener acceso a las posibilidades de su cura, de su solución. Bueno, como ya les anunciaba, mi nombre es Tania Aguilar, yo soy profesora de la Escuela Nacional de Salud Pública de Cuba. He tenido el privilegio de ser seleccionada para venir a comentar con ustedes qué ha pasado en estos 54 años de construcción de un modelo de salud basado en la salud como derecho. Yo creo que ha sido muy oportuno que la doctora Isabel Irrutia me haya antecedido porque ha puesto sobre la mesa el contexto global, porque ha puesto además la posición que la mayoría de los pueblos sufren hoy con los temas de la privatización de la salud y que en el segundo momento yo les pueda comentar sobre un modelo de salud que siempre, desde hace 54 años, su base fundamental ha sido precisamente que la salud es un derecho de todos. Bueno, quiero en esta presentación tratar fundamentalmente algunos antecedentes muy generales de lo que era Cuba al triunfo revolucionario, que ustedes saben que nuestras conquistas fueron alcanzadas por una lucha revolucionaria que costó muchos años, que costó muchas vidas, pero que definitivamente terminó con el poder del pueblo y que se han sido asumido por los luchadores, por los líderes y que a partir de allí todos hemos contribuido y todos hemos participado de lo que esta revolución se propuso y que cada día pues revoluciona más. No hemos terminado, tenemos mucho todavía por hacer. Les comentaré algo sobre la evolución que hemos tenido en las distintas décadas sobre la atención primaria como estrategia principal de nuestro sistema de salud, los escenarios actuales que tenemos y los futuros y sus principales indicadores como resultados de la salud cubana. Bueno, en el año 59 la realidad en Cuba era, no había un sistema único de salud, lo que existían eran casas de socorro, clínicas mutualistas, clínicas y hospitales privados y por supuesto estaban fundamentalmente en las capitales cabeceras de provincia. La mayoría de los cubanos que además tienen una fuente fundamental en la agricultura estaban en los campos y no tenían cómo acceder, no solamente por dinero, sino también por distancias y por no tener cómo llegar a esos lugares. Al triunfo de la revolución nos suceden cosas tales como la gran migración de médicos, sobre todo hacia los Estados Unidos. De 3.000 médicos que había en Cuba, solo 300 aproximadamente quedaron en nuestro país. Teníamos una mortalidad y una morbilidad típica de un país desarrollado y subdesarrollado, perdón. Y otra cosa que sucede inmediatamente después del triunfo de la revolución es que fundamos un sistema nacional de salud único, ¿verdad? ¿Cómo pudimos hacer eso? Bueno, hay tres pilares fundamentales. La voluntad política del gobierno, de los líderes de los que asumieron el poder, el derecho de los ciudadanos y además la responsabilidad del Estado, que quedó plasmada en la Constitución de la República de Cuba en el artículo 50, donde aparece explícitamente que la salud es un derecho de las cubanas y los cubanos y una responsabilidad del Estado. En consecuencia, con esta modificación a nuestra Constitución, aparece la Ley de la Salud Pública, conocida como Ley 41 en el año 61 precisamente, donde se expresa también los principios de la salud pública cubana. La universalidad, la accesibilidad, que estos servicios estén regionalizados y además que sean servicios integrales. que estén al alcance de todos los cubanos, no importa su raza ni su credo, tampoco importa el lugar donde se encuentren y además un principio con el cual hemos sido consecuentes todo el tiempo con la concepción internacionalista de nuestros servicios de salud. Bueno, aquí muy rápidamente, para que ustedes tengan una idea, cómo se estructura en el sentido del gobierno y de las instituciones de salud, cómo se gestiona la salud en Cuba. Bueno, nosotros tenemos la Asamblea Nacional del Poder Popular, donde está el Consejo de Estado y el Consejo de Ministros. Esta Asamblea Nacional tiene en cada una de las provincias las asambleas provinciales del Poder Popular y las asambleas municipales en cada uno de sus municipios. Al propio tiempo que el Ministerio de Salud Pública tiene directores provinciales y municipales que de hecho son, solo al momento de ocupar ese cargo, pasan a ser vicepresidentes del Poder Popular. Quiere decir que la condición de ser director provincial de salud en un territorio en Cuba, per se conlleva a ser vicepresidente del Poder Popular. Se toman decisiones, se participa en la decisión del gobierno local y territorial. Y también tenemos los consejos de salud a cada uno de los niveles donde hay una participación popular fundamental en la toma de decisiones, en el diagnóstico de problemas de salud, etc. Y, como les mencionaba, nuestro modelo se basa en la atención primaria de salud, es nuestro eje principal y único para el desarrollo de la salud pública. Y, de esta manera, nosotros acercamos toda la atención que, como lo mencionaba la doctora Isabel, sabemos que el 85% de las enfermedades se resuelven en el nivel primario de salud. Solo el 25% tienen que acudir a sitios mucho más especializados. Pero con un médico cercano a la población, con una unidad que tenga los servicios elementales para resolver estos problemas, es importante que tengamos eso bien claro. Se resuelven el 85% de los problemas. Bueno, pues de esta manera organizamos en las áreas de salud los policlínicos, que además tienen un grupo de consultorios en esta misma área, que, bueno, después veremos cómo se fueron conformando y qué cantidad de familias tenían cada uno de ellos. Como les venía diciendo, sin voluntad política y sin un derecho constitucional, nada de esto hubiera sido posible. De hecho, a partir de estas transformaciones, en Cuba se ha venido dando a un proceso que nunca se ha detenido de análisis de la situación de salud de cada uno de los territorios y del país como tal. Se modificaron también las estructuras educacionales, es decir, se crearon universidades y facultades a lo largo de todo el país para garantizar la formación de recursos humanos. Imagínense, Cuba en el año 59 tenía 7 millones, 6, 7 millones de habitantes y solo teníamos 300 médicos. Había que formar técnicos y médicos de una manera rápida para poder garantizarle la salud a nuestro pueblo. Y una de las primeras cosas que sucedieron en estas transformaciones fue la medicina rural. Es decir, los médicos que se quedaron e incluso los que estaban estudiando ya a punto de terminar, pues fueron a hacer sus últimos dos años de estudio y sus primeros de servicio a los lugares más intrincados de la geografía cubana y más alejados. Y eso fue una experiencia maravillosa. Yo la comparo con la experiencia más reciente de Barrio Adentro, con la diferencia de que teníamos que subir muchas montañas para encontrar un bohío y caminar muchos kilómetros para acceder a otro. Es decir, todo estaba bien distante, de muy difícil acceso. Y allá se fueron nuestros médicos y allá empezamos a desarrollar la concepción del médico de familia. Concepción que se tenía como la han tenido todos nuestros países, que es ese médico de cabecera que atiende a todos los miembros de la familia durante varias generaciones, pero que este médico además pues incidía en la comunidad, en su educación, en la identificación de los factores más determinantes para el mejoramiento de la salud que hubiera en aquella comunidad, dígase precisamente acceso de agua potable, dígase condiciones higiénico-sanitarias, en fin, todo ese grupo de cosas que son necesarias para la salud pública. En la década de los 60, para ya pues adentrarnos un poco en lo que ha ido pasando por décadas, bueno, ya les mencionaba que se creó el Sistema Nacional de Salud, el Servicio Médico Rural, se constituyeron los policlínicos y las áreas de salud, hubo una importante reforma universitaria que llevó a todas las aulas a una gran cantidad de estudiantes para formar como médicos y técnicos. Se implantó además el programa de lucha contra enfermedades infectocontagiosas, que era una de las principales o la principal causa de muerte en nuestro país en ese momento. Una vacunación amplia que hoy por hoy es uno de los logros más importantes de Cuba. Incluso ustedes saben que en este desarrollo nosotros hemos fortalecido la industria farmacéutica, hemos fortalecido la producción de vacunas. Es además de una fortaleza para el pueblo, una fortaleza para los países, porque solidariamente compartimos con muchos toda la producción de nuestras vacunas, que es bien amplia. Y desde la década de los 60 nosotros comenzamos con la participación social y la intersectorialidad. En cuanto llegaron los médicos a esos lugares, tampoco tenían consultorios, tampoco tenían sitios donde trabajar. Y fue en casa de algún campesino donde se les dio un espacio para vivir, para hacer su consulta, para poder acceder a los demás a partir de un agente de salud, de un poblador de aquella comunidad que prestara solidariamente su tiempo y su apoyo para que el médico pudiera asistir a todos los de esa localidad. Bueno, en esta misma línea, pues aparecen los policlínicos integrales, donde había médicos generales, auxiliares de enfermería, trabajadores sanitarios y mucha participación popular e intersectorial, como les mencionaba. Es decir, todos estábamos implicados en lograr curar a nuestra población que estaba fuertemente enferma. Había mucha, mucha enfermedad en Cuba. Y lo primero que hacemos es curar y reducir la incidencia y prevalencia de las enfermedades infectocontagiosas. Y ahí es, en esta misma década, donde se comienzan a generar las bases para el programa que hoy ostentamos como uno de nuestros principales éxitos, que es el programa de atención materno-infantil. Y que comienza, sobre todo, por reducir la mortalidad infantil, que en el año 59 en Cuba era del 61 por ciento. Y que el año... Digo, 61 por mil, perdón. Y que en el año 2013 se cerró en un 4,2 por mil nacidos vivos. Sí, una ligera diferencia. Bueno, en la década de los 70, pues esos policlínicos comunitarios se transformaron con una atención sectorizada. Es decir, ya se fueron especializando un poco más los policlínicos, ya se les fueron brindando un poco más de tecnología, ya pudimos tener algunos especialistas más que nos apoyaran en el desarrollo de las especialidades en estas unidades de salud. Y se formaron también los grupos básicos de trabajo. Es decir, el médico de la familia ya empezó a contar con un pediatra, un obstetra, una enfermera, un psicólogo. Es decir, un grupo de profesionales que lo asistían en la atención a toda la comunidad. Sigue en esta década, por supuesto, la disminución de la mortalidad. Y en la década del 80, pues yo creo que nos ocurrió algo que por suerte en ese momento fue útil y después nos dimos cuenta y pudimos corregir el tiro, ¿no? que fue la tendencia a la fragmentación en la atención médica. Ahí comenzamos con las superespecialidades en Cuba. Llegó a haber más de 60 especialidades médicas. También se empezaron, por supuesto, los médicos de la familia a querer formarse más como especialistas. Yo creo que es un interés de casi todos los que estudiamos medicina, pues que nos formamos. Creo que va a pasar mucho tiempo para que eso deje de ser así. Estudiamos medicina y siempre estamos pensando en qué especialidad vamos a estudiar. Y bueno, sí, está muy bien atender la comunidad, pero y luego, ¿qué vamos a hacer? Cardiología, ortopedia, obstetricia, algo bien, bien complicado y además que nos haga sentir plenamente profesionales. Ya en el propio finales de los 80 se crea el programa, en el año 84 específicamente, el programa del médico y la enfermera de la familia, que es un programa que se inicia con la creación de consultorios típicos donde la casa tenía dos plantas. En la parte de arriba vivía el médico y en la planta baja estaba el consultorio. Y siempre en esas casas que construyeron, se fueron construidas a lo largo de todo el país, iban a permanecer un médico y una enfermera todo el tiempo. De hecho, el médico, recuerdo, no se podía mover del consultorio nada más que un fin de semana al mes. Teníamos que estar allí para cualquier cosa que la población los necesitara, para compartir con la población todas nuestras alegrías y nuestras tristezas y convertirnos en parte de la familia de aquella comunidad. Atendíamos 120 familias en aquel momento y se fortaleció con mucho la promoción de salud y la prevención de enfermedades. Otro pilar fundamental en la estrategia del desarrollo de la salud pública en Cuba. Educar a la población, educar a los líderes, educar a todos los sectores, que el tema de la salud pública no es un tema solamente de los que precisamente estudiamos para curar. Es un tema en el que todos tenemos que participar, donde es importante el tratamiento de las aguas, donde es importante cada uno de los sectores de la sociedad, la recogida de desechos sólidos, en fin, todo lo que ustedes saben que afecta la salud de las poblaciones. Pues en esa promoción de salud y prevención de enfermedades, el médico y la enfermera jugaron un papel fundamental y en todos los lugares donde se encontraba un consultorio, que ya sabemos que era cada 120 familias, pues todo el mundo quedó como en una pequeña universidad local, aprendiendo y ejerciendo la promoción de salud. Las funciones que se establecieron para el médico de la familia se resumen en la atención integral, la función de educación, la de investigar y además la de gerenciar. El médico en aquella comunidad era un gerente, un gestor de salud. Y no fue suficiente para nosotros. Llevamos a los médicos de la familia para los círculos infantiles, los llevamos para los centros de trabajo, para las industrias, para las fábricas. Llegamos a tener tantos médicos de la familia que yo creo que no quedó un lugar en Cuba que no tuviera un médico. De hecho, hoy por hoy hay un médico en Cuba cada 170 habitantes. Es una de las cifras más altas y exageradas del mundo. Es una locura. Dicen los expertos en Cuba que tenemos médicos para comer y para llevar. Así que podemos seguir dando solidaridad sin problemas y sin miedo de quedarnos sin atención médica. En la década de los 90, de los 90, perdón, bueno, el hecho que sucedió en el año 59, ya en el 90 era aún más crítico. Ustedes saben que somos víctimas de un bloqueo económico terrible y que es un bloqueo terrible. Genocida es algo inhumano y que todavía se mantiene y parece que va a demorar mucho aún en quitarse. De hecho, teníamos la esperanza que con este gobierno del señor Obama las cosas cambiaron un poco y resulta ser que según los politólogos ha sido el peor gobierno para nosotros el que más crudamente ha tratado el tema del bloqueo. Ustedes saben que nosotros no podemos comprar nada a nadie, prácticamente, mucho menos a los Estados Unidos teniéndolos ahí enfrente. Tenemos que hacer maromas para acceder a medicamentos, para acceder a tecnología. Los países que se atreven a vendernos tienen que hacerlo bien encubiertos, bien en silencio. Todo es un misterio y una operación dramática para acceder a la cosa más mínima. Y las sanciones de los Estados Unidos para quien se atreva a violar ese bloqueo son muy severas. Bueno, entonces, con este recrudecimiento, con una crisis económica, además, que estaba afectado a todos, con la caída también del campo socialista, con un país que ustedes saben que es una isla larga, que es monoproductora de caña, de azúcar, de caña, pues empezó a tener algunos desarrollos en el turismo, en la producción de níquel, pero sin recursos naturales para económicamente dar pasos importantes. Yo creo que eso es interesante para todos. Isabel lo mencionaba. Bueno, el dinero, cuánto dinero tenemos, cuánto dinero nos hace falta para darle salud a nuestros pueblos. ¿Cuánta tecnología tendríamos que comprar? ¿Cuántos hospitales? ¿Cuántos institutos? No, en Cuba nosotros arrancamos con lo que teníamos, fuimos haciendo, y de hecho estamos haciendo con lo poco que tenemos. Lo que más hacemos es fortalecer nuestra capacidad como profesionales, como profesionales, nuestros valores, como seres humanos, nuestra solidaridad para con nosotros mismos y para con otros pueblos, y mucho método clínico. Nosotros estamos muy alejados de la tecnología, no tenemos, por suerte o por desgracia, acceso a altísima tecnología, y mantenemos y tratamos de mantener en todas nuestras localidades. Yo no sé si aquí habrá alguien que ha estado por Cuba y que ha visitado, me habían anunciado que había, que iban a estar hoy algunos médicos de familia que estuvieron por allá en algún momento. ¿No están aquí? Bueno, el médico en el consultorio tiene una camilla para examinar a un paciente, tiene un estetóscopo y un esfimo, tiene una pesa para la consulta sobre todo de neonatología, y no tiene más nada, tiene sus manos. Tiene sus manos que es lo más importante que puede tener un médico. Entre el año 2002 y 2010, pues, la situación se había hecho crítica en las instituciones de salud de nuestro país, se habían deteriorado mucho los inmuebles, y se hace un proyecto conocido como Proyecto Revolución, para variar un poco el nombre, donde, bueno, se repararon gran cantidad de instituciones de salud, se remodelaron, se modernizaron, se le dio mayor calidad a la atención, y se hicieron más accesibles los servicios. Los policlínicos, por ejemplo, empezaron a contar con cirugía de mínimo acceso, con una buena cantidad de diagnósticos que se hacían solo en los hospitales, se llevaron también a los policlínicos, y, bueno, pues, se crearon un grupo de instituciones que se las muestro ahí rápidamente, los temas de genética para el diagnóstico prenatal también fueron un programa dentro del materno infantil que ha dado pasos muy grandes y de muy buenos resultados. Y en estos momentos también nos encontramos en una revolución, una fase de nuestro desarrollo que hemos reconocido como fase de reorganización, compactación y regionalización de los servicios, donde hemos ido al diagnóstico local de los problemas de salud, nuevamente, ya no son los mismos, por tanto, esas poblaciones están necesitando de otros servicios y algunos que tenían ya no lo están necesitando tanto y estamos en un momento de hacer nuestro servicio de salud más eficiente. Y rápidamente, para terminar, comentarles sobre el tema de la formación de los recursos humanos en nuestro capital humano. Bueno, en estos momentos nosotros tenemos 447.023 trabajadores, de la salud. De ellos, el 70,2 somos mujeres. Aplausos para las mujeres. 72.416 médicos, de los cuales casi 54.000 son especialistas y de ellos 25.000 son médicos de familia. Una condición importante para nosotros, todos los que nos graduamos de medicina, desde el año, si mal no recuerdo, 92, tenemos que hacer como primera especialidad medicina familiar. Una especialidad que está durando alrededor de los tres años y con la cual nos comprometemos a trabajar mínimo 5 o 6 años y que luego tenemos la opción de hacer una segunda especialidad. 10.887 estomatólogos, de ellos 4.000 y tanto especialistas, 97.000 enfermeras, 31.000 de ellas licenciadas. Y bueno, para que se lleve mejor una idea, una enfermera a cada 126 habitantes, un médico a cada 159 habitantes y un estomatólogo a 1.066 habitantes. Esta cantidad que ven aquí de consultorios, de policlínicos, de hogares maternos, es decir, tenemos una cantidad grande de instituciones que funcionan en el nivel primario de atención para nuestra población envejecida, para nuestras gestantes, para nuestros enfermos de salud mental, también a nivel primario de atención. Son centros comunitarios para cada uno de los territorios. En el tema de la formación, bueno, muchas facultades y universidades para formar los profesionales y en el tema de la colaboración médica, ahora mismo estamos colaborando con 68 países, tenemos 40.000 trabajadores de la salud fuera de Cuba dando ayuda solidaria, de los cuales 16.000 son médicos. Y bueno, les traía aquí para finalizar algunos detalles de cómo está nuestra población ahora mismo, pero creo que no es necesario, tenemos más o menos las mismas condiciones de ustedes, una población envejecida, la esperanza de vida al nacer para nosotros es de 76 años, ahora mismo tenemos el 18% de nuestra población es una población vieja, nos enfermamos y nos morimos de lo que le sucede a los países desarrollados, del corazón, del cáncer, de las enfermedades cerebrovasculares, la diferencia de nuestras tasas de mortalidad que han ido cayendo y siguen cayendo, aquí está hasta el 2012, pero les comenté que el 2013 fue 4,2 y bueno, seguimos con retos, con retos para continuar mejorando la salud de nuestro pueblo y para garantizar los principios que según constitución y según ley cubana tienen que garantizar el acceso, la universalidad, la solidaridad para todos nuestros pueblos. Muchas gracias. Gracias.